La periodista y columnista Salud Hernández fue enfática en su posición con respecto a la propuesta de condenar perpetuamente en la cárcel a los abusadores de niños. Es que los violadores y asesinos de niños no merecen ninguna segunda oportunidad. Deberían quedarse el resto de sus vidas en las cárceles meditando lo que están haciendo, pero no deberían tener jamás una oportunidad porque es raro que se puedan reformar y van a ser siempre un peligro para los niños. La periodista recordó el trabajo que durante muchos años hizo la trabajadora social y política Gilma Jiménez para promover un referendo de cadena perpetua para abusadores de menores y murió en la lucha. Ahora no descarta que el proyecto se termine hundiendo. Al final se lo van a terminar cargando. Si sale en el Congreso llegará la Corte Constitucional y entonces la declarará inasequible. Dijo que en este tipo de propuestas los juristas ponen por encima de los derechos de los niños los derechos de los mayores y no debe ser así. Que el que se mete con un niño de esa manera tan espantosa no tiene perdón. Punto y final.